Vivo de nuevo, sigue vivo ese monstruo de Brasil, cálmate Brasil, por favor, déjame que Ecuador gane Brasil Un monstruo Brasil, vivo Brasil, Brasil sigue vivo, volvió Brasil, el monstruo está vivo Colombia, oh no, creo que es un nuevo video, estamos aquí en este partidazo, Brasil, Colombia No estoy tan feliz, pero bueno, hay que reaccionar a este partido, o a la pérdida de Ecuador Pero bueno, vamos a reaccionar al monstruo de Brasil vs Colombia Esperando que nuestros hermanos colombianos puedan sacar un buen gol de Colombia Están sorprendiendo el monstruo El gol de Colombia Gol de Lucho Díaz Déjame ponerme la gente que estoy viendo ¿Qué? Colombia está ganando Uy, esa chilena Por favor, esta imagen da vuelta al mundo Gran centro de cuadrado Gran centro de cuadrado Y no es casual que Lucho Díaz se importa de esta libertad Porque Lucho Díaz llega acompañado por otros tres compañeros Una chilena Apareció pisando el área Vas ganando Colombia Uy, sorprendiendo Colombia Nuestros hermanos colombianos van a estar felices Esperando que pueda llevarse el partido Pero nadie sabe como un Brasil, que es un monstruo Vamos a ver Buen partido de Colombia ¿Van dan mis hermanos colombianos? Si así jugar a Ecuador Y aguantar Pero bueno, hay que decir buen partido Olvidar un poco lo que pasó delante Pero bueno, estoy feliz Triste, feliz Uy, Neymar Uy, córner para Brasil Estamos en este Brasil-Colombia En la Copa América 2021 Por el Grupo B Uy, Ospina Bueno, Ospina Colombia Va Colombia Va cuadradito Pero esa Colombia le está ganando 1 a 0 Pero sigue moviendo el balón Brasil Intentando ponerlo en el empate Antes de que se acabe el minuto Pero vamos O Colombia Hermanitos colombianos Saludos a todos los hermanos colombianos Que están viendo este video Saludos Últimos minutos A ti de Neymar 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 Los hermanos colombianos Bonito está Pero el campo está un poquito feo Uy La tiene que abrir Jesús Uy Neymar Neymar Uy Ahora que aguante Colombia Segundo tiempo Se acabó el minuto Va ganando Colombia Colombia 1 a 0 Sorprende a todos Al monstruo de Brasil Necesitamos este segundo tiempo Entre Brasil Do Brasil Versus Colombia Do Colombia Do Brasil Do Colombia Colombia se lleva el partido Por un gol a 0 Uy Uy Gabriel de Jesús Arriba gente Arriba Arriba Vamos Colombia Esperando que Colombia pueda sacar Los puntos Otro Brasil Vamos a ver que pasa El empate Van Neymar Uy Buena Buena Colombia Uy Neymar Esa corrida Que mandos colombianos Van ganando el partido Vamos Colombia Ahí está Ruedita Queda rueda Uy Uy Palo Sorprende Colombia El minuto 69 El minuto 69 Sorprende Brás Ay Palo Lindo palo Gol Gol de Brasil Hasta ahí duró Colombia ¿Quién será? ¿Quién será? Del banco de Colombia ¿Quién será? Del banco de Colombia ¿Quién será? Falta Colombia 10 minutos Tiempo de prórroga De prórroga Minutos 97 Todavía nada Uy Va Brasil Brasil Sigue 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 Vamos Colombia Buen partido de Colombia Se me entró Se me entró A un monstruo Se me entró A la bestia A uno de los favoritos A ganar la copa Partidazo de Colombia Gente Esperando que Ecuador Haga lo mismo Gol Gol De Brasil Al último minuto Brasil le da vuelta De Brasil Sin palabras El monstruo Está Vivo De nuevo Sigue vivo Es el monstruo De Brasil Calmate Brasil Por favor Dejame Que Ecuador Gane Brasil Un monstruo Brasil Vivo Brasil Brasil Sigue vivo Volvió Brasil El monstruo Está vivo Colombia 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 Salve Salve